hola youtube bienvenidos a un vídeo más de risk global domination el día de hoy estamos dando los mapas nuevos del último release y por qué los números se me pusieron tan pequeños yo no lo tenía así no está funcionando smg bug tenemos una computadora de cuatro jugadores no va a aceptar pero vamos a ver cómo nos va estamos en última posición rápidamente conquista capital en el saqueo del indisparo automática 90 segundos experto el día tenemos 1 progresivo con ataque equilibrado no tenemos alianzas tenemos niebla y ventiscas y no tenemos portales creo que mi selección es clara pero que va a ser rojo como están los bonos aquí más 4 más 5 pero más 5 también incluye que arriba que está bloqueado y este maje eso es lo que va a ser eso es lo que va a ser rojo bonos santuario más 3, monastery más 3, monastery wall más 3, salt marches más 4, raider más 3, folia island más 4, priory más 3, crack top castle más 4 y raven's island es un más 5 aquí controlo el movimiento hasta cierto punto pero con esta capital de este maje aquí adentro me lleva la chindanga a mí esto también es una esquina que ya agarró el 8 ese 5 no va a sobrevivir y yo voy de último así que es una de estas dos posiciones porque igual ese 5 no creo que sobreviva una de estas dos posiciones por ejemplo que la capital del rojo también no estoy muy seguro esa fue la selección correcta o no pero veremos rápidamente los jugadores mira pues ahí tenemos son UIA no tengo como llegar a esa capital así que alguien más la va a agarrar segunda posición tenemos a Basil Ironjo de Canadá tercera posición Willer Cosmo de Alemania cuarta posición tenemos a Stanley Sealand de Estados Unidos y nosotros estamos en la última posición y agarró mi más 4 y agarró su más 3 ya no tengo ningún problema contra el 5 por supuesto y perdió 2 el 6 va a pegar el 4 yo no quiero su capital man se puede quedar ahí si me ataca la capital eh si me ataca el 4 puede que me suicida no tengo opciones me van a pegar este 4 me van a matar este 5 ah donde va vamos atacando este este bueno lo puedes agarrar porque nunca vas a llegar aquí hay una capital ahí en su camino así que es al lado es una buena capital bueno más o menos no sé yo las capitales no sé cómo escogerlas muy bien early game para hablar del bono y demás pero después cuando ya me hablan de de bloquear de card blocking y demás ya me pierden un poco ah no yo confundí morado con rosado plan no 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 Más ocho Porque ya tiene que Monastery Walls Algo así Lo que no sé es donde me voy a expandir Yo aquí Tiene que pelearme Con alguien Ok, no vemos nada de verde Dije que quería jugar uno sin neblina Para no pensar mucho Estoy cansado, fue un día largo Mira gordita Fue un día largo No tengo nada mínimo interés en romper los temas Creo que va a ser un juego Pare y espere Pero sí, yo sé que estos números yo los tengo más grandes Así que los nuevos mapas tienen un bug Pregunto si ya habrá sido reportado Estamos Aquí realizando Discord Ok Ok Así que si es un logado, ¿verdad? Sí Ok You know I'm going to attack you, ¿verdad? Self-assert Mutual destruction Tendrán, ¿verdad? Tendrán, ¿verdad? Tendrán, ¿verdad? Y ya está. Y ya está. Para atrás. Ok. Tiene 9 en su capital. Esa capital puede que pronto me la gane. Y ya está. Estamos con morado. 8. También tiene un más 3. El de arriba, el de Santorin, que ya sabíamos que lo iba a agarrar. Perdón, no perder mucho. Ok, tenemos un comodín, eso es bueno. Usted sigue dejando sus tropas off cap. Y lo atacó el bot. Más 9. ¿Por qué tiene un más 9? Agarró. ¿Qué tienen? 5. Más 4. Holly Island tiene entonces. Soca. Y se va a ir a pegar contra el verde. He perdido 2. Uy, por favor deje esa capital así. Así que todo cambia ahorita. Siento que la capital del rojo y la capital del naranja ahorita las puedo agarrar. Necesito un poco de suerte con las cartas tal vez. ¿Qué van a hacer el rojo? Viendo aquí si en Griscord está reportado el bug del size. ¿Cómo se llama? Puedo hacer un search aquí. Search. Interface. Muy difícil. Ah. Más 7. Tiene un más 2. O tienen territorios. Vaya habíamos visto que tenía un. Whatever. Más 7. Tiene un mal. Uy, 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 uy. Tiene un más 2. No, no. Tiene territorios. Tiene tantos territorios. Tiene un más 2. ¿O capturó? ¿Una capital? la del verde tal vez si seguramente capturó la capital del verde bien jugado pero es un cambio pequeño no sale un bien jugado aunque no creo que sea un bien jugado pero bueno tal vez fue un jugado porque fue muy corto o sea tal vez no tenía mucho así tal vez la carita de sorpresa fue que no se imaginó que lo iba a matar entonces probablemente le regalaron tres cartas lo que hago aquí no me agarraré uno o tres ay padre pero no las puedo defender la tos y el madre podría tener cambio no lo voy a hacer todavía rojo tiene dos capitales cuando recibo naranja y no las puso en la capital tampoco nunca rojo sigue con un 10 ahora entonces tiene más 3 más igual tal vez porque aquí estaba la capital de verde me parece que ya le metió tres tropas ahí para no perder no vamos a hacer cambio aunque tengamos el comodín vamos a ver si podemos apuntar el comodín en el segundo cambio ok rojo está atacando a moradito morado tiene un más 8 que sería el 5 más un 3 morado es el que está en sanctuary y ahí no lo van a sacar puta se enojó morado será que abrimos de ese 12 para ver si va a atacar se va a poner 5 por si puedo agarrar un ataque más es más que tiene todo esto así que no hacemos nada y ahí anda marcado y yo voy a decir que naranja tiene esto y no están protegiendo las capitales como deberían así que rojo y naranja creo que no son buenos moralmente no lo he visto como juego no juega y el cambio y su cambio puede ser tres unidades ahí supongo que el otro está dependiendo su camino todavía tiene el bono no ya no tiene el bono eso fue lo que le rompió morado pero sigue teniendo dos capitales tiene cuidado esta capital de aquí a ver qué pasa 11 eso es más 3 más 4 no más 3 más 3 entonces el monaster y probablemente está saliendo de santuario y lo que me imagino que puede estar haciendo no es que mientras rojo se pelee con un morado puede que descuide su se acuerda cuando se rompió la mía cabrera de picho por suerte se la rompí pero ya tiene otro bonito tiene este master de aquí probablemente estamos preocupados por el otro lado me parece bien probablemente y probablemente es una buena jugada esto no se conecta del todo no me ha fijado contra el recibe rojo 5 ya perdió la capital también rojo vas de mal limpior esto no se conecta del todo esta es de sí claro entonces ahora ahora está por aquí cuidando pero tiene la capital aquí arriba ok yo voy a entrar aquí a ver qué veo para dónde va ese 6 capilloto cambio y usted va a tener un 17 ahí ocupo un 34 para romperlo y me van a dar qué el 15 no el 12 porque falta ah es que somos 5 jugadores falta un cambio alguien lo viene persiguiendo papi alguien lo viene persiguiendo va a echarlo para atrás será que es lo que queda rojo yo creo que tengo que jugármela si es lo que queda rojo que es lo que queda rojo y Estuvo duro ese golpe No era todo lo que acababa el rojo Lastimosamente Lastimosamente le regalé el kill a alguien más Yep Ahora necesito que sacaran entre ellos dos Tiene que jugármela No sé Si fue una mala jugada o no Pero creo que tenía que jugármela Se veía como que venía corriendo Después Morado apareció como buscándolo Tiene que jugármela No sé si cambiar Creo que debería cambiar y proteger mis capitales Porque ese 20 Bueno, de hecho no me va a dar chance de ver eso Pero si tiene cambio en 3 o cambio en 4 Podría ser preocupante Pero igual con ese 30 Me va a hacer daño Que es otro lado Eso es lo que ocupo Que se agarran entre ellos Eso es lo que ocupo Que se agarran entre ellos Es el mismo 30 No creo Ufa Y tengo cambio Tengo que agarrarse acá Con mi cambio Y no lo voy a abrir Que me ataque el Ami Bueno Ve que te va a cambio Que me ataque el Ami Bueno, ve que te va a cambio Que Naranja se pusiera Angurriento Ponga todo eso en el 15 Y trate de entrarle Y trate de entrarle Porque a ver Recibió 9 Y 25 Son 24 44 De hecho tiene suficiente Para ganarme esta capital Pero Si lo hace Va a perder un montón de tropas Que fue el problema Que tuve aquí Yo estaría en mejor posición Si no hubiera perdido Tanta tropa Con ese ataque Que hice aquí O sea, perdí como 20 tropas Contra un 17 Eh Es una capital Es esperable Pero Si hubiera tenido Un poco más de suerte No estaría tan mal Naranja se creó en proyecto Ok No va contra mí Bien Entretenganse entre ustedes Si el más 2 fue aquí El problema es que El morado va a tener cambio Va a tener un 30 Tal vez Con un 40 Tal vez dentro De la capital Hola ¿Cómo estás? Dígame que Dígame que rompiste a morado Sí Rompí a morado Uh De hecho morado Perdió la capital Holy fuck Wait What? No entiendo ¿Qué está pasando? ¿Cuánto recibió? 9 Tiene que ir a investigar con este Interesante, mano El problema es que Morado tiene cambio, así que veamos lo que se haga en el contra naranja Ya vas a ver por qué no lo hice muchachos, ya vas a ver por qué no lo hice ¿Puedo ver por qué no lo hice? Está bien nunca se me complicó todo hasta la perdí hasta la perdí no puedo atacar el 7 pero es que más tiene cambio y yo no esta la perdí tal vez debería de cazar a morado ese fue el error tan sencillo pensé que naranja no era muy bueno pero está cerrando bien el juego ok vamos a ver el juego no vale la pena seguir no abre mi 30 y de hecho me tiene bloqueado en eso me bloquea bien jugado no hay nada que hacer no hay nada que hacer ahí más ay debe haber cazado a morado no se me ocurrió la verdad yo sigo sigo creyendo que naranja no es muy bueno intermedio tal vez rojo por ahí anda tal vez menos tal vez beginner y no sé cómo hizo morado para pero what the fuck termina el juego papi no sé cómo hizo morado para perder la ventaja que tenía pero está hablando muchos intermedio si acaso no creo que sea experto si si buen juego ya le dije whatever intermedio intermedio el rojo no sé morado tal vez un experto naranja pero no creo vamos a ver vamos a ver experto naranja intermedio y morado era un gran maestro como hizo morado para perder la ventaja que tenía no entiendo bueno empezamos bien mi vuelta a vacaciones ya saben comentar sobre el juego abajo pura vida like, subscribe si pueden y nos vemos la próxima chao